Y seguimos aquí en Sábado Gigante presentando a una gran actriz y cantante mexicana, Alejandra. La vemos diariamente en la telenovela La Fuerza del Destino por Univisión. Hoy viene a compartirnos su otra pasión, la música, y su primera producción como solista. En la telenovela ella es Lucía Lomelí Curriel, pero hoy la recibimos con su verdadero nombre y con un fuerte aplauso del público, porque aquí está... ¡Sandra Echeverría! ¡Ese gran aplauso para Sandra, que viene hoy día como cantante al programa! ¿Cómo estás, Sandra? Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sandra. Gracias por permitirnos mostrar tu nuevo trabajo musical. Este es tu primer disco como solista. Es mi primer disco como solista, después de tantos años de haberlo soñado. Pero antes estuviste en conjuntos como Perfil, Scratch... Sí, exactamente. Estuve seis años en un grupo, sacamos dos discos, y finalmente hasta ahora llegó el momento de sacar mi disco de solista. ¿Ese era tu sueño? Sí, mi sueño, desde que tengo nueve años que yo empecé cantando ranchero, imagínate. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y después de 200 conciertos, además, que hiciste en México. Así es, con Perfiles hicimos más de 200 conciertos por todo México. Y ahora ya empezaremos otra vez. Gracias. Gracias. Ahora, ¿qué te gusta más, actuar o cantar? Uy, me la pones difícil. Lo que pasa es que yo ahora ya tengo una pasión también por la actuación que no podría dejar. No podría escoger ninguna de las dos. Bueno, ahora estás haciendo una película. ¿Cómo se pronuncia bien Savages? Savages. Savages, ¿ves? Yo sabía que yo tenía algún error, pero ahí trabajas con John Travolta. Está John Travolta, Vinicio del Toro, Uma Thurman, Salma Hayek, Black Lively, Emil Hirsch, varios. Es un gran, gran elenco. Y tú sabes que quién se ha aprendido todos los datos de este nuevo material tuyo es Javier Romero. Él se sabe. Sí. Javier, ¿no te sabes todo de este tema de la fuerza, del destino y todo lo demás? Bueno, lo que sabemos es que tiene 13 temas y hay 8 de los temas que son de su coautoría. Hay baladas rancheras, hay temas más moviditos. Y bueno, como decía don Francisco, aparte de promover este disco este año, también tiene la película Savages, que estaremos al tanto de ella. Bueno, y este lo hizo a dúo, este tema de la fuerza del destino con Marc Anthony. Así es, con Marc Anthony. Vamos a ver la fuerza del destino. Le damos un gran aplauso a Sandra Echeverría. He imaginado despacio el ver enlazado tu nombre al mío. En un mismo corazón, he notado en mis labios, de pronto un milagro, permita que el sueño se acabe aquí. Es que el dolor nos ha traído a este lugar, en el que ya no puedo estar si tú no estás en mí. Nada me hace falta, solo una mirada que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti. Solo una palabra que salga desde el alma y que la fuerza del destino de un a ti de nuevo a mí. Si es verdad que algún día cuando el tiempo se rinda, la paz de una noche nos verá crecer. Es que el dolor nos ha traído a este lugar, en el que ya no puedo estar si tú no estás en mí. Nada me hace falta, solo una mirada que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti. Solo una palabra que salga desde el alma y que la fuerza del destino de un a ti de nuevo a mí. Por amor, y que ahora sea el mismo amor, el que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo. Más legal y lo más legal y lo más sencillo. Por tu amor, solo estoy yo. Nada me hace falta, solo una mirada que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti. Solo una palabra que salga desde el alma y que la fuerza del destino de un a ti de nuevo a mí. Por amor, solo una palabra que salga desde el alma y que la fuerza del destino de un a ti de nuevo a mí.